Son muy rubias. Cachan más. Este papel le queda tan bien. Las tres se ven muy bonitas bailando. Lo hace la raja. Lo hace la raja, weón. Te morí. Lo hace súper bien. Le queda increíble. Me puedo reír. Le queda muy bonita. ¿Qué esparzo? Esparzo en el otro. Estos están en el otro. ¿Qué esparzo? Aquí la cámara, la que mamá así. Lo quiero hacer en el otro. Yo quiero hacer en el otro. Lo quiero hacer en el otro. O sea, en el otro. No, 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 no. No, 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 no.